Corre voy, corre, vete Se apagó la pichidad, ¿verdad? Ve, ve Es el mío 50 putas megapíxeles en mí ¡Mira la verga! ¿No? Sigue ¡Mira la verga! Vamos a dejarlo, vete Vamos a dejar atrás del trailer Carrego por tus manos, ¿y por qué prendes a mamá? No sé Pobre, la casita ahí se estará metiendo a puta Mira, vete Acosa en las cosas de mamá Se prende, se prende. Se prende.